El pasado domingo 21 de enero, el deportivo Alianza FC se enfrentó al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, partido que tuvo como resultado la derrota de la Alianza 3-1. Este juego es el primer encuentro que tiene el equipo posterior a su reciente bautizo donde abandonaron la ciudad de Barranca Armeja como sede principal y se establecieron en Valledupar. A pesar del gol que logró anotar el lateral Leonardo Saldaña, el equipo de Berdolaga terminó anotando 3, lo que le dio la victoria. Este resultado se produce posterior a la polémica en torno al título de Alianza Petrolera y el traslado de sede, lo que produjo diferentes reacciones en los fanáticos del fútbol.